¡Yep! 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 ¡Aló! ¡Sabe mi cumbia! ¡Vamos a mirar! ¡Empezamos! ¡Mujeres! ¡Lanz y Tron! ¡Sabor! Para mi amor, la famosa Vero De su, el niño Pin Ricky, Canalitos del 83 ¡Amor sabroso! Para Nalito Y todos los chicos locos ¡Vamos a bailar! Para mi rey, el Trave Y los candelosos sabrosos ¡Vamos a bailar! Dio Monster, Kevin Manía ¡Garna loco! ¡Sorricación Vidal! ¡Buen la cumbia del Cascavel Para los infames De la colonia Doctores! ¡Ahí viene! Don Angelice Don Angelice, los sagritos En mi casa, se los siente ¡Van y van! ¡Ello va, Cheche! ¡El Cirrus! ¡Sabroso! Don Lucas, chicas Master Sam Pequeños plebes ¡Vamos a bailar! ¡Llego mi compadre ¡El Diablo! ¡Ay! ¡Llegó el Diablo! ¡El Diablo! ¡Es amor! ¡Allá! 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 Para Don Ramoncito J.B. ¡Vamos a bailar, dice! Don Ramoncito J.B. ¡Toda la banda del Jeta Blanco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pequeños de este chicas máster Por hacer los dos ¿Cómo dices? ¡Se va! ¡Cumbia de Colombia! ¡Se va! Bueno pues amigos Pues son 32 años que se dicen fácil pero 32 es casi toda una vida así que hoy tenemos que celebrarlo en grande porque hoy Dontonario Linares y su linda familia se encuentran disfrutando de ese gran acontecimiento de 32 años así que saludos especial para los amigos de la familia González Sonido Latin Combo que está presente hoy También queremos mandar un saludo especial Y dice para Saludar para Campanita Márquez y el Fish Ramosito J.B. del Jeta Blanco Un saludo especial Un saludo dice el Campe Llegado Luque Estar Jesús Vera Para Fantasmeros de Corazón Pitufos Locos y el más sabroso Con lo mejor de Puebla La rola de una mentira para el famoso Pequeño Pequeños Dragster Dolores Hidalgo, San Felipe del Progreso Toluca, Puebla, Tlaxcala Vientos Ahora para el tío Spervi Que nos acompaña aquí en la cabina El tío Spervi y que también está presente Salud para los reyes de El Yorvi, Pandalocos, El Vimo y El Muni Para los infames de las doctores Que quieren la de Cascabel Ahorita es el Pancho Gustavo Para Juan y el Lujurias Para el Gasper y el Hueso Estreite de Samor Ali Lenas Crazy que papacitos de la cumbia Para todos los payasitos del barrio Para la hermosa Carlita Super Peques, Traviesos De las 6-1 El Bubba, W Forever, Estrellitas, Jugaz El famoso Pikachu Yamakasis Un solo para todos los Dice Para todos los locos 13 Pequeñas Travesuras Niñas Sonideras Y el famoso Ballena Con Sonido Samorali El famoso Payasito En la escala Payasitos del barrio Que está con los dos San Miguel Almoloyán Presenta Edicto Sonidero Siempre con Miguel Martínez ¡Gracias! 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 Gracias.